Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva actualización para Xbox One Supuestamente ya la deberíais tener para descargar y tal, yo no tengo la consola Si no la tenéis todavía, o sea, si no tenéis todavía la actualización pues os vendrá en las próximas horas Y básicamente lo que hace esa actualización es lo siguiente Básicamente aparte de preparar el juego para la salida de Titanfall Hace las siguientes cosas, acceder a la lista de amigos más rápidamente Chat de grupo activado por defecto Chat entre amigos que estén jugando a juegos diferentes Ha activado la opción de invitar amigos a juegos en títulos multijugador Ver una lista de jugadores recientes Soporte para streaming en Twitch, algo bastante importante ya Luego ha activado el WDigital Soporte para televisores de 50 Hz Mejorado el ajuste de volumen incluso con comando de voz Nuevas opciones de sincronización con Smart Glass Mejoras en el navegador de Internet Explorer Comandos IR para televisiones en todas las regiones Soporte añadido para cascos y el mando multimedia Más facilidad para instalar la barra de sonido Y mejoras varias en el dashboard Básicamente es todo lo que hará en esta actualización en Xbox One Y bueno, tenéis un vídeo también en la descripción Que bueno, que nos detalla un poco Mayor Nelson Cómo funciona toda esta actualización Así que bueno, nada más chavales Esto ha sido todo y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!